Saludos, que tal mi gente, bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like y nos subimos con las noticias para hoy jueves con el papá de esta vaina, bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo, para el primer caso le traemos este lamentable caso que ha traído mucha tristeza a todos los que están enterados de lo que ocurrió, resulta que este jueves falleció Diana Reynoso Romano, una mujer que padecía de cáncer cervical, que se encontraba condenada a 5 años en el centro de corrección y rehabilitación de Najayo Mujeres, Reynoso Romano, había sido sentenciada por golpear a un hombre al que acusó de agredirla sexualmente a sus hijas, en el momento de su muerte se encontraba interna en el Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares, en Cal, donde recibía tratamiento para su enfermedad, la noticia de su fallecimiento fue confirmada por el abogado Jean Christopher Pérez a través de Instagram, Pérez aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la dirección de prisiones instando a que se cumpla con el protocolo de chequeos médicos periódicos para los internos, enfatizando este proceso como un derecho fundamental de los privados de libertad, recordemos que la señora Diana había tenido una modificación en su caso, por la cual obtuvo libertad condicional en una medida tomada luego de que el abogado Jean Christopher depositara ante el referido tribunal un recurso de solicitud de libertad condicional para la fémina según la medida del tribunal, la condena tendría como domicilio la casa de su madre, Altagreses Romano, y solo se le permitía la salida para recibir atenciones médicas indicadas por otro lado, en medio de un profundo dolor y consternación fueron velados y sepultados los rezos de Ruth Esther Sosa Chacón de 33 años quien se suma a la trágica lista de víctimas de feminicidios en el país los familiares de la víctima claman por justicia por el brutal crimen que ha dejado a dos niñas en la orfandad en el sector Guachupita donde residía Sosa Chacón, se encuentra sumido en la tristeza tras la trágica muerte de la mujer a manos de su pareja Gabriel Contreras, a quien previamente había denunciado con múltiples ocasiones hasta le habían puesto tres querellas, obteniendo dos órdenes de alejamiento y así que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le dictó tres meses de prisión preventiva al tal Garry Floete, quien está acusado de quitarle la vida a su pareja Ruth, en un horrendo hecho que ocurrió en Guachupita de la capital así que vamos a ver si al tal Garry Floete le respiran por atrás del cuello, ahí lo preso ahora cuando esté guardando esos tres meses de prisión preventiva de ahí nos vamos para San Francisco de Macorís donde usuarios de redes sociales han expresado su indignación y están solicitando la intervención inmediata de las autoridades correspondientes tras hacerse viral un video donde se muestra a una pequeña de dos años siendo maltratada por su madre y vamos a decirle madre a la mujer esa que tuvo a la niña pero eso no es madre, nada, es solo que una loca vieja hacen un llamado al Ministerio Público al Conani y a otras autoridades pertinentes tras la difusión del video que ha provocado un fuerte rechazo en la sociedad y que exige injusticia para la menor en el video se escucha a la mujer diciéndole a la niña toda la que tu papá me hizo me la va a pagar tú ahora te jodite mientras la amenaza con hacerla dormir en el suelo además del video se han difundido audios que evidencian más abusos tantos físicos como verbales por parte de la misma mujer la cual de momento no han dado su identidad la comunidad de San Francisco de Macorís y otras partes del país esperan respuesta rápida de parte de las autoridades y antes de que sea demasiado tarde vamos a ver lo que resuelven con la maldita lo que el diablo es azarosa abusadora que si ya tenía problemas con el hombre cuando estaba ahí abriéndole la patoca al hombre ahí si no tenían problema pero después que se dejaron ah si ahora apagar con la chamaquita pendeja y siguiendo con los niños dominicanos aquí estamos viendo a Ángel Martínez y no a la guinea la familia de Ángel Martínez un niño de 10 años atraviesa una angustiante situación tras la desaparición en Buenos Aires de Herrera del niño desde el momento en que se reportó su ausencia sus seres queridos viven una verdadera pesadilla preocupados por la seguridad y el bienestar del menor en un intento desesperado por localizar a Ángel la familia ha hecho un llamado urgente a la comunidad para que colabore compartiendo cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo los parientes del niño piden a quienes tengan alguna información que se comunique con ellos así que contrario a otros casos que dan hasta 5 números diferentes de teléfono en esta ocasión no dieron número de teléfono así que ojalá que aparezca el niño lo más pronto posible sano y salvo y por último anda circulando una impactante denuncia sobre un hombre llamado David González quien está siendo acusado de haber cometido abuso sobre una jovencita con parálisis cerebral la cual fue atacada y ahora enfrenta un embarazo de alto riesgo la madre de la víctima quien reside en el municipio de Esperanza provincia Valverde ha formalizado una denuncia contra el agresor quien es padrastro de la jovencita ahora además de lidiar con el trauma que ha sufrido su hija se enfrenta a la dura realidad de tener que cuidar del bebé que está por nacer a causa de el grave abuso es esencial que la comunidad brinde su apoyo a esta familia en este momento tan doloroso se debe exigir justicia para la víctima garantizando que reciba la atención médica y el soporte psicológico necesario para enfrentar las secuelas de este violento acto además es crucial que las autoridades actúen con prontitud para localizar al sospechoso y asegurar que se haga justicia y yo me pregunto que clase de depravado hace este acto contra su hijastra una muchacha con problema este 20 veces peor que Marlo Martínez que cualquier maniático de esto asesino que me llegue a la mente este 20 veces peor es de a a a a a a a ¡Suscríbete!